Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Me levanto con chute puente a las doce, me pongo con pintura y arranco palote Lo que José no se mete en lío, eso es para beber y para hacer el estuillo Dicen las mujeres, mira que bien luce, es que en los pies siempre estamos con puchis La madura que está como es, me la dio mi amiguito, caché Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Pero que como así, cállate canalla Pero que qué es lo que van a hacer Pa' que lo goce Paola mi amiga Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va Ella está ahí porque era grande, si tú tienes la paja contigo ya se va ¡Sweet! ¡Cállate! ¡Pero mire! ¡Oye! ¡Claro que como así! ¡Tú querías mambo! ¡Pero internacional! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡En cuanto bate! ¡Felizo Bacheco, Nueva York! ¡Cállate! ¡Pero eres lover! ¡Arbelto Bernabé! ¡Bebeto! ¡Mira Benedict Music! ¡Pero que como así! ¡Dime la mente! ¡Pero mire! ¡Cállate! ¡Pero gozando! ¡DJ Dalio! ¡Cállate! 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 ¡Sí! ¡Pero que como así! ¡Bienvenido a la canavote! ¡Pero que como así!